bien si crees que puedes o no puedes tienes razón Henry Ford buenos días y bienvenido a este nuevo episodio de tu futuro yo empieza hoy soy Nieves Rodríguez tu coach personal y de negocios y va a ser un placer compartir este ratito esta semana contigo porque vamos a hablar de nuestras mentes y para prepararte para el viaje en el que vas a embarcar primero vamos a hablar de algunos puntos importantes todos ellos relacionados con un principio poderoso pero simple cuando eres capaz de colaborar con tu mente obtienes absolutamente todo lo que quieres la mente es muy simple es un es una máquina muy complicada en cierta manera muy inteligente pero por otro lado es muy simple y si aprendes a colaborar con tu mente vas a ser capaz de conseguir muchísimas cosas en tu vida para crear tu futuro yo si quieres conseguir todo lo que quieres pon en marcha lo siguiente el primer paso que tienes que entender es que nuestra mente hace todo lo que le pides que haga así de sencillo tu mente escucha todo el tiempo a tu lenguaje la mente es muy específica acerca de tu lenguaje así que tienes que tener pensamientos positivos se trata de colaborar con tu mente tienes que elegir tu lenguaje tienes que decir cosas como elijo o quiero perder peso quiero o elijo cambiar de carrera elijo escribir un libro elijo correr un maratón aunque no sea cierto la mente no sabe la diferencia porque la mente va a creer siempre lo que tú le digas con lo cual tienes que tener mucho cuidado con las palabras que eliges el segundo punto es que tu mente está programada y tienes que utilizar placer en tu lenguaje la mente siempre va a buscar placer y siempre se va a alejar del dolor y tú eres el único que puede elegir si tus experiencias y tu lenguaje expresan placer o dolor y tu mente te aseguro que lo va a recordar si dices algo como nunca voy a hablar en público de nuevo eso es dolor y diez años más tarde cuando tienes que hacerlo cuando tienes que hacer esa presentación en público y tienes completamente o piensas que tienes completamente olvidada una mala experiencia de cuando eras joven de repente cuando estás ahí arriba cuando estás enfrente de tu audiencia tienes un ataque de pánico es por lo que dijiste hace diez años y que no te acuerdas pero tu mente está vinculando esa experiencia al dolor en cambio tienes que decir cuando tengas una experiencia que tú piensas que es un poco traumática tienes que decir algo como seré el mejor orador que pueda ser así seré capaz de hablar ante una gran audiencia tienes que cambiar como ves las palabras que eliges cuando hablas de tus experiencias tienes que aprender a etiquetar a etiquetar tus sentimientos tienes que aprender a etiquetar tus pensamientos porque tú no eres ni tus sentimientos ni tus pensamientos tienes que aprender a etiquetarlos tienes que aprender a observarlos y dejarlos ir y aprender de la experiencia y como se dice muy bueno seguir con tu vida porque la mente sigue dos cosas la imagen que creas en tu cabeza y las palabras que utilizas tienes que visualizar los resultados positivos y las experiencias es muy importante si te gusta si eres una persona visual que utilices tableros de visión y siempre indica tus objetivos con un lenguaje positivo desde tus sentimientos como si ya hubiese ocurrido y siempre en tiempo presente por ejemplo en lugar de decir quiero perder 10 kilos di algo parecido a quiero elijo estar más saludable y lograr mi peso ideal mi talla de x de 40 por ejemplo el paso número 3 y que tienes que recordar es que la mente quiere lo que es familiar procrastinando no creyendo en ti mismo pensando que eres gordo pensando que no eres lo suficientemente bueno para ese trabajo si sigues diciendo eso la mente seguirá los mismos pasos siguiendo lo que le resulta familiar las palabras y las experiencias que les resultan familiares así que esto es uno de los problemas más comunes de las personas piensan que no son lo suficientemente buenas no soy suficiente no aunque no lo digamos como tal en nuestro interior muchas personas piensan que no son suficientes y eso es debido a muchos mensajes de los padres es mucho debido a muchos mensajes en la escuela y de relaciones anteriores en las que simplemente buscamos el ser aceptados por otras personas haciendo cosas buenas y en el momento que pensamos que eran buenas por ser aceptados y en el momento que no tenemos esa aceptación del exterior nos pensamos que no somos suficientes y tu mente escucha tu lenguaje por lo tanto te tienes que comportar verdaderamente sintiéndote suficientemente bueno para conseguir ese trabajo suficientemente bueno para hacer ese discurso y tienes que ser suficientemente bueno para ser la mejor pareja el mejor padre para tus hijos tienes que convertir lo desconocido en familiar y lo familiar en desconocido se trata casi casi de fingir se trata de colaborar con tu mente tienes que recordar que tu mente va a ir a buscar lo familiar tu mente siempre va a buscar las formas más fáciles de llegar a esos objetivos que quieres alcanzar y siempre la mente no asimila lo negativo con lo cual siempre tienes que hablar en positivo cuando quieras alcanzar objetivos se trata de fingir como te digo casi no de colaborar con tu mente di siempre que eres el mejor pero obviamente tienes que uno esforzarte en creerlo y esforzarte en hacerlo pero primero ante todo para colaborar con tu mente tienes que asegurarte de creer en ti mismo y si crees en ti mismo entonces la gente va a creer en ti cuando haces eso nunca volverás a ser el mismo porque tu mente se ha expandido y continuará creciendo continuarás desarrollándote tu potencial cuando hablas en positivo cuando colaboras con tu mente se expande tu cerebro se expande tienes que hacer esa colaboración con tu mente te dile a tu mente lo que quieres no es un pensamiento positivo es mucho más profundo que pensar en positivo es esa colaboración que tienes que alcanzar y esto te dará éxito no solo en el trabajo sino en todos los aspectos de tu vida durante los últimos episodios he compartido contigo diferentes técnicas y para verdaderamente encontrar esa felicidad y ser feliz en tus propios términos tienes que recordar estos principios primero tienes que trabajar en tu actitud recuerda la fórmula del V C más H multiplicado por A tu valor como persona, tu valor como profesional es igual a tus competencias más tus habilidades pero la A de actitud es multiplicador es un multiplicador es muy importante la actitud en la vida dile a tu mente lo que quieres lo que hemos hablado en este episodio dile a tu mente lo que quieres y háblale en positivo vincula lo que quieres mira la forma en que hablas impon placer en tus palabras en tus objetivos en la forma que visualizas lo que quieres lograr y cambia la imagen y las palabras cámbialos por experiencias y por visualizaciones positivas y practica la autoalabanza aprende a manejar la crítica negativa no la dejes entrar en tu mente y crea en ti mismo tienes que repetir y decir a ti mismo que eres suficiente porque tu mente siempre mira de nuevo lo familiar repite todos los días ponlo en la pantalla de tu ordenador escríbelo en tu espejo en tu diario soy suficiente esa creencia te hará la mejor versión de ti mismo es muy importante también estar presente no importa cuánto leas cuánto aprendas o cuántos libros como este puedes leer o cuántos episodios puedes leer y escuchar y libros que puedas leer se trata de estar presente se trata de tomar acción se trata de trabajar en tu plan y en asignar tiempo diario para tus objetivos y llevarlos a cabo no tomes un no por respuesta siempre tienes que ser perseverante que me trabo pero respetuoso tienes que estar presente tu pasado pasado es tu pasado no debería si no quieres marcar tu futuro en el único momento donde puedes cambiar tu futuro es en el hoy en el presente y por eso este podcast se llama tu futuro yo empieza hoy al comenzar este nuevo viaje puedes encontrar que algunas de estas cosas resuenan contigo más que otras las hemos hablado en anteriores episodios lo importante es que te funcionen para ti lo importante es que tú te sientas motivado o motivado y selecciones las acciones y los nuevos hábitos que te motivan que te son fáciles de implementar y que introduzcas esos pasos esos nuevos cambios pasito a pasito porque ese paso a paso ya sabes que no me canso de repetir que es la clave para el cambio y para el éxito te dejo con esta frase que creo que también de Gandhi que resume muy bien también este episodio que es el hombre no es más que el producto de sus pensamientos en lo que piensa se convierte en nuestro queridísimo Gandhi muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y por haber elegido nuestro podcast que tengas una maravillosa semana hablamos pronto hasta luego